Música Imagina que te rodea una luz blanca dorada, esa es la intención, esta luz blanca dorada rodea todo tu cuerpo Música 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 Imagina que te rodea una luz blanca dorada, esa es la intención, esta luz blanca dorada rodea todo tu cuerpo Música 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 Imagina que te rodea una luz blanca dorada Esa es la intención Esta luz blanca dorada rodea todo tu cuerpo La 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 luz blanca dorada rodea todo tu cuerpo Gracias por ver el video. Imagina que te rodea una luz blanca dorada. Esa es la intención. Esta luz blanca dorada rodea todo tu cuerpo. La 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 luz blanca dorada rodea todo tu cuerpo. Imagina que te rodea una luz blanca dorada. Esa es la intención. Esta luz blanca dorada rodea todo tu cuerpo. La 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 luz blanca dorada rodea todo tu cuerpo. Esa es la intención. Esta luz blanca dorada rodea todo tu cuerpo. La 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 luz blanca dorada rodea todo tu cuerpo.